¡Hola chuchales! ¿Qué tal? Aquí hay Shaka comentando, espero que bien Y permítanme hacer una pequeña intro antes de empezar con este vídeo porque es un vídeo especial Debido a que es un vídeo dedicado para el concurso de Nintendo España Carbonizado Y que tenéis plazo hasta el 5 de febrero, que os anima a todos que participéis por supuesto Básicamente los que queráis participar os dejará en la descripción toda la información que necesitáis Para participar en este concurso y sobre todo animaros que no perdáis nada por participar Yo me lo he pasado súper bien haciendo el vídeo No sé si ganaré o no, pero lo que importa es que no lo haya pasado muy bien Y nada, os dejo con el vídeo y ¡vamos allá! Cuando alguien me dice la palabra SwitchTuber, lo primero que se me viene a la cabeza es Alguien que ama las consolas de Nintendo y ha crecido con ellas Y como Nintendero, todos tuvimos nuestros inicios Pero... ¿qué significa haber crecido con Nintendo? Significa haber aprendido las nociones básicas de los tíos parabólicos O bueno, adaptado a la edad Haber llamado a casa a tu amigo para que se traiga al mando y echéis unas partidas Haber surcado los cielos y visitado lugares maravillosos Haber intercambiado pokémons con el adaptador inalámbrico O haber echado alguna que otra batalla En la consola portátil Y en la sobremesa Buah, chaval, estoy reventado, no lo siente Y ahora lo que tengo que hacer Va, tengo un poco de antes de ir a clase otra vez Bajo, estoy cargando con el pokémon solo, exacto Y luego echéis unas partidas con los de clase Vamos allá Un poquito de Wii U Joder, es que viendo estos dos juegos aquí Me apetece jugar a estos otra vez por la calle Pero me tengo que conformar con el Mario Kart 7 Lo que pagaría porque saquése una consola híbrida Es que tanto cuesta Han pasado 15 años desde que me compré mi primera consola Y aún seguimos las mismas Dos plataformas diferentes Dos experiencias completamente diferentes Ojalá algún día alguna compañía me dijera Tranquilo Que ya se ha podido coger esta consola Llevártela a la calle Y jugar la partida que habías dejado hasta ahora En fin, voy a dejar de decir Soñar 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 Gengar Gengar Yui Gengar Gengar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!